Hola, hola, hola. Perfecto. Hola, Gustavo, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿También alguien, también? Eh... ¿Tenés audio? Dos, tres. Yo estoy grabando. ¿Vamos? Bueno, hoy un partido distinto a donde está puesta la expectativa y es lo más difícil, que es el de lunes próximo. ¿Cómo evalúan el encuentro de hoy? Fundamental. Buen día para todos. El partido de hoy es fundamental porque yo sostengo que el objetivo por el que peleamos nosotros lo consigue un plantel y un equipo. En todos los frentes. Se compita por lo que se compita. Si nosotros tenemos una merma de rendimiento en las dos competencias, va a marcar una disparidad dentro del plantel que nunca es conveniente. Porque el nivel del equipo que tentativamente podría ser el titular, lo determina la competencia interna de su... relativamente suplente. Entonces, recuerden lo que yo digo. De los que estamos peleando por permanecer, va a conseguir el objetivo que tenga mejor plantel y no mejor equipo. Y hoy Patronato va a... tiene la oportunidad de demostrar el plantel que es. Gustavo, respecto a esto. Sabemos que siempre, toda la semana, ves a los jugadores y demás, pero esto te puede ayudar también o a los jugadores mismos ayudar para ganar su lugar el próximo lunes. Por supuesto. Primero, para decir presente. Hay muchachos, todos, que vienen compitiendo por un lugar y anhelándolo y hoy tienen la posibilidad. Segundo, porque exige que más que el máximo superen su propio límite. Cuando la competencia es sana, pero no es real en lo deportivo, el jugador te entrega al máximo por nobleza. Pero cuando la competencia es palmo a palmo, supera su propio límite. Y la forma nosotros que tenemos de crecer como equipo es si cada uno de los componentes del plantel superan su propio límite. Es un rival que viene medio golpeado y aseguran que va a apostar todo el partido de hoy. Tiene muy buenos jugadores. Tiene una propuesta ambiciosa, difícil de plasmar en la B nacional. Un rival con historia en primera, un club importante a nivel nacional. Así que es un rival de cuidado y de los equipos que estamos jugando por permanecer nos ha tocado el rival más duro. Pero bienvenido sea, porque cuanto más duro el rival, mejor es la prueba para comprobar cómo está nuestro plantel. ¿Podés confirmar el equipo, Gustavo, ya? Sí, cómo no. Es Federico Costa, Juan Galeto, Gabriel Díaz, Federico Mancinelli y Matías Avero, Julián Chicó, Damián Lemo, Lautaro Torres, Nicolás Delgadillo, Hugo Silveira y Santiago Rosales. ¿Cómo tienen que jugar el partido de hoy? ¿Cómo crees que se puede llegar a dar? Lo primero que tenemos que jugar es para defender el prestigio de Patronato. Acá está en juego el prestigio de Patronato independientemente de la competencia que se suceda. En lo futbolístico respetando la idea, siendo un equipo agresivo, con prolijidad a la hora de manejar la pelota, recuperarla rápido y si es posible lejos de nuestro arco, ambición de verticalidad para llegar al gol. Yo digo que no tiene que haber diferencia entre lo que viene haciendo Patronato en Superliga a lo que va a ser hoy. Entonces ahí estaba hablando de un plantel. Decías, la unidad del plantel, pero en lo personal te toca dividir un poco la cabeza porque son desafíos distintos. Digo, el del lunes es un desafío importante y cada partido se juega todo. Sí, no, eso es así, pero no me toca, no siento dividirme la cabeza. Hay cosas que se perciben más allá de los números. Hoy ganar no incrementa el promedio ni la posición en Superliga, pero tiene una magnitud y una importancia muy grande para nosotros por lo que va a representar para este plantel. Hoy Patronato juega bien y gana y el plantel va a fluir en una sana competencia mucho más feroz que va a ser que el plantel consiga el objetivo, se lo aseguro. ¿Qué no podés decir de Juan Galeto? ¿Por qué te decidiste por él? Juan Galeto es un lateral serio, lo he visto en todos los partidos de reserva, tiene oficio, ya es un chico con dos contratos en el club, por distintas circunstancias no le tocó el debut, pero es un chico relativamente, porque es que tenía 96, que es serio, que tiene oficio y que vimos que puede interpretar lo que le pedimos. Para el lunes, ¿cómo ves a los jugadores? ¿Qué evaluás del plantel que te vas encontrando en esta situación tan importante? Voy a empezar a definir lo del lunes a partir de mañana a la mañana, hoy tengo la cabeza puesta de instituto, ahora el mediodía, almuerzo y última charla técnica con el equipo que va a competir, espero ver un patronato hoy a la noche que diga presente y mañana emparejar el plantel y tener dudas de cómo armar el equipo para el lunes por el gran nivel de los que han jugado con Argentinos Juniors y los que van a jugar esta noche. Gustavo, por ahí la gente en redes sociales al ver el equipo piensa que es un equipo suplente, un poquito enojada, ¿qué podés decir de esto? ¿Qué le podés decir a ellos de este plantel? Que en los equipos que a mí me toca dirigir no hay nunca titular y suplente, hay habituales jugadores que inician y otros que no, pero por convicción y por experiencia tienen que estar todos preparados, porque un, entre comillas, suplente o alternativo puede ser determinante en la campaña y les doy un ejemplo, si ustedes revisan el medio campo de hoy es el que inició con Banfield, entonces, ¿con qué criterio evaluamos titular y suplentes? Santiago Rosales sumó minutos de a poco, pero potencialmente un jugador importante en el plantel, Hugo Silveira viene a ser un gol determinante, Federico Mancinelli capitán también inició jugando, entonces vos tenés medio equipo, Matías Avero jugó 14 de los 15 partidos del año pasado, Gaby Díaz lo mismo y es el defensor más goleador con dos goles, entonces, son muchachos que, como yo le digo, el reglamento me obliga a ser injusto, poner 11 o citar 18 pero merecen estar, entonces, acá la competencia va a ser encarada con seriedad como primer objetivo defender el prestigio del club. ¿Y algo que se te ha preguntado tiene que ver con la gente y sobre todo en estas instancias?